Tú que no te sientes importante Ven que te invito a ser valiente Oye, tú eres como un diamante Que sale del suelo y después es lo más brillante Lo que tú necesitas Solo Cristo lo tiene Aquí estamos en familia Los dos se ven la vida Ahora somos millones Ahora somos millones Ahora somos millones Bendiciones pa' lo mío, pa' lo mío Oramos cada uno cuando damos el lío Aunque el fuerte caiga Yo confío que sus bendiciones no se alcanzan como río Cada uno repartiendo el pan Cenando juntos en la mesa En la riqueza o pobreza Como familia creyendo en la promesa Cada uno repartiendo el pan Cenando juntos en la mesa En la riqueza o pobreza Como familia creyendo en la promesa Lo que tú necesitas Solo Cristo lo tiene Aquí estamos en familia Los dos se ven la vida Ahora somos millones Ready Aquí estamos preparados Aquí estamos preparados De nadie cogemos para mirarnos bien a la cara Estamos armados Ready Aquí estamos preparados Aquí estamos preparados De nadie cogemos para mirarnos bien a la cara Estamos armados No importa que seamos bien Porque en los diez nos convertiremos en cien Eran doce, después miles Y después de miles, hoy somos millones No importa que seamos diez Porque en los diez nos convertiremos en cien Eran doce, después miles Y después de miles, hoy somos millones Tú que no te sientes importante Ven que te invito a ser valiente Oye, tú eres como un diamante Que sale del suelo y después es lo más brillante Lo que tú necesitas Solo Cristo lo tiene Aquí estamos en familia Los doce de la Biblia Ahora somos mejores Ahora somos millones Ahora somos millones Ok, ya Y le dices, damos LS Canelo Cruz Rico, hanky Llegó la patora 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 Llegó la patora